Y así se festeja Quito. Este es el pan, es pan integral. Ahí está la salsa. Acá está la salchita. Para las pizzas. Acá está la pizza. Ahí está la pizza. Ahí está la otra. Muy bien. Salud, chef. ¡Feliquito! Este es el señor de cocina, por eso es la nena. Gracias, gracias. Hello.